Felicidades Cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón Sea un milagro, toda tu vida, gloria engollada de realidad Y que tu sueño, también reciba, un tierno beso de felicidad Cielo hermoso Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón Sea un milagro, toda tu vida, gloria engollada de realidad Y que tu sueño, también reciba, un tierno beso de felicidad Tal一直 de pastora, sole tu corazón, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón ¡Gracias! 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 Nadie quiere dar un poco de amor a mi pobre vida y a todos los que yo se aleja de mí me encuentro muy solo y ese cielo azul se aparta de mí a lo más profundo ya con su fulgor no quiere alumbrar mi camino oscuro me siento perdido, triste, sin amor, ya sin esperanza y a mis ojos cubre tiniebla de cielo con su manto negro y hasta las estrellas que me encaminaban se fueron muy quietos solo tiene mi alma llorando la cena de mi desconsuelo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.